Música Cuando pierden no se han querido Porque muchos lloran Cuando alguien No se aleja de su vida Y miren como yo estoy feliz Porque a mi me da una falta Quisiera saber Lo que pasó hace poco Cuando alguien me vino a decir Que Dios existe Cuando alguien me vino a decir Que Dios me era bueno Todas esas palabras Estaban en mi cabeza Me gritaban Y quiere saber Lo que yo le dije A esa persona Que vino a hablar de Dios Hermanito, hola, hola Todos fueron a las que Quisiera de la tarde Que vengo a hablar de Dios Disculpe a ti Como dice el señor Te amo Y quiero escuchar Yo no creo lo mismo Para escuchar De tu Dios Un momento El señor De que es bueno ser Está bien Te escucho Mira El señor Dios Dios no existe Y no se puede salvar Los pecados ¿Quién es el cario? Dios no existe Dios no existe Es el que va a llamarlo Hansa Él te ama hermanito Rubén Rubén ¿Cómo esas cosas a mí Me llenan la cabeza De puras ideas? Hermanito El señor Quiere amar Viva Grupo de Reclamación 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 Para que Reclamación Y para que Hacen un encuentro Con el señor Vivo Grupo de Oración Para los jóvenes Estás Inmigalístico Que el señor Reclamación Yo no entiendo Porque si hubiera existido Hubiera estado Conmigo Dios no es bueno Dios no existe A mí me gusta Esa felicidad El mundo Esa felicidad Cardenal A mí me gusta Drogarme Fumar un cigarrillo Relajarme Esa es mi vida Esa es mi vida Esa es mi felicidad Esa es mi felicidad Felicidad Encuentra Venga Pero aquí Sabejano Sabejano Quiere saber algo Quiere saber algo Que me está pasando Estoy sintiendo alguien Para él Alguien que tiene mucho dinero Bueno me gusta Tal vez un poco Si Pero sabe que No sé A eso creo que le llama Enamorarse No lo sé Porque yo nunca lo había sentido Pero no sé Siento cosas Cuando Ella que se me acerca Me empieza a hablar Ella me empieza a decir Muchas cosas bonitas Y no sé A mí me da la impresión De que me voy a quedar Conmigo Me voy a quedar conmigo No sé Que es diferente Que es diferente Que es diferente De las demás personas ¿Por qué me hablas así? Yo te he dicho Que no quiero Saber de ti ¿Pero qué pasó? Me aboriste La verdad Es que Yo no me dejaría En un tipo como tú ¿Sabes? Tú siempre parás borracha Y drogada ¿Crees que yo Una chica de año libre Estaría romántico como tú? Ja, ja Por favor ¿Por qué me hablas así? Es que me vas rato Siempre vas a estar solo Nadie me va a quedar solo Nadie me va a querer Nadie No es bueno para nada Nadie me va a querer En este pasado En la noche de mañana Siento el dolor Es que el cáncer Es el dolor Que dicen muchos de ellos Es que el caso Es ese dolor Que muchos dicen tener Estoy solo Estoy solo Siempre he estado solo Siempre he estado solo En esta vida Hermanito Dios te ama Arrepiéntete Cállense Siempre estarás solo Desconeja Conviércete Durante ese tiempo Me das asco No nos quiere escuchar Cállense El Señor El Señor te ama Y te está esperando Padre Nadie te va a querer ¿Qué es esta? Confía Y te estás aquí Con todo es diferente Dios te ama ¿Por qué me pasa esto De mí? ¿Me quedes solo? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué he quedado en la silla en este momento? Yo he estado a los cifres Y a la puerta Luz en los nueve cómicos de México Donde solo aviones se hubieran muriendo Recibiendo todo el dolor que causabas a los demás y a mi mismo Tú has estado conmigo Tú has estado conmigo cuando mi madre murió Cuando mi padre me abandó Cuando me puesca un hijo conmigo Dime qué quieres Jesús, yo soy Jesús, te estoy a tu lado ¿Por qué? ¿Por qué me hablas en este momento? Escucha, yo nunca te había abandonado Yo estuve en cada momento A medio de los cuales me amaba la violación Momentos de renares del pasajero He estado en la hermana Y una vez que siempre me lo hacía Al que cerraste Cerraste las puertas de mi corazón ¿Por qué me presidías? ¿Por qué me dejabas? ¿Esperaste que pasara todo esto para que me puedas escuchar? Si eres Jesús Y si me estás hablando No permitas que esté así No permitas que esté sufrimiento Me acobre No permitas que esté así No permitas que esté así ¿Sabes? Tengo preparado para ti una gran misión Demasiadas personas sin escuchar mi voz Encerradas en el pecado Quiero que seas tú un instrumento que yo utilizaré Para que hable de sentir a mi nombre Si esto no me quieres Se pide en su corazón Pero ya no permitas que esté así No se pierde cuando las movió Necesita de ti Necesita de esa fuerza que tú me daré Para hacer las cosas que yo he tenido A partir de ahora tu vida cambiará Te convertirás y seguirás en espacios Hoy te pido las ventas de los ojos Para que puedas ver la luz Sé que muchos hemos pasado Por muchos remedios de Dios Pero hoy te dice Jesús Aquí estoy Estoy al lado de tuyo Amándote Queriendo Regálame buenos aplausos 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 Aplausos